Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loco en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Corraste con el corazón malo Caminando solo Ven en cuenta ella Me rieron, te andabas un poco triste Que te pusiste a beber Con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a marchar en mi despecho En la lluvia me cae sin pecho Pensando porque te fuiste mujer Desde que yo te lo paso Dime ya Ayer me dieron tu Y eran tus amigas Que andabas buscándome como loco en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Corraste con el corazón malo Caminando solo Ven en cuenta ella Mujer tan bella Mujer tan bella Y hoy con una botella Mujer tan bella 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 Gracias por ver el video